Hola a todos mis señores, visité Perú, Inca, Subalbultín, Supervivencia Inca y Acción. En esta oportunidad vamos a sacar un pique, conocido tradicionalmente como pique. Es un bicho, pues, una rienda que se impregna en la piel. Normalmente sale, pues, en los animales, chanchos, ajinos, bueno, ahí nos encontramos en la mar de selva del Manu. Y, pues, a mi compañero o al comando de Pinoza, pues, le ha salido, pues, tres piques, ¿no? Tenemos acá, una, dos, tres acá. Entonces, el objetivo es sacarlo, pues, en una pelotita, porque normalmente tiene pelotas y dentro de la pelotita tiene liendres. Me quedas liendres, con el tiempo eso comienza a agrandarse, agrandarse y se hace más grande la liendres, ¿no? Vamos a conectar la primera aguja, vamos a coger una aguja, vamos a quemarla para conectarlo. Vamos a conectarlo a la pelotita, siempre la protección es muy importante, si tenemos, pues, ¿no? Si no tenemos, no es el río, pues, de poder, vamos a coger una aguja, vamos a sacarlo a la pococho. Ya, tranquilo, tranquilo, la pinza de la mano que puedo, que se enféndalo, comando. Está lindo. Esta es la pococho, ¿no? El objetivo es no reventarlo, ¿no? Para que se vea entero. El dolor es, tienes que aguantar el comando. El dolor no existe acá, como es en combate. Posiblemente, tomando alcohol con un mal guancito, por favor, ahí limpiando acá. El delante del otro, es que vas a ocupar el dolor, a beter en la mente. Casi mal colocado. ¿ Estado de este yte. para limpiar el puerto de dios también hay que hacerse en vídeo con los puertos de mis turís o con una jeringa en el viento es una puesta grande, tiene 15 días este es el ojo, vemos acá el ojo es una característica de esta enfermedad acá tenemos otro puz y al medio tiene un ojo color negro es un pique, estaba recién engendrando este es bueno cuando crece se vuelve así medio centímetro ahí tiene hielo adentro es como una pulga más pequeña pero sin piel no puede decir nada normalmente porque tiene esa herida es más fácil para después cuando quédense de esa herida es un poco más muy interesante aquí hay que ver vamos a sacar el teléfono esta mas fácil esta mas fácil es el objetivo que el teléfono tiene tenemos que sacar el teléfono Dios mío el teléfono ya se me ha visto la cita musical pinza así según los días la pelota va creciendo la pelotita no la coche nunca Esa es una línea que tiene una semana recién, ahí está, miren el pico, va entero, no va todo así entero, vamos a reventar el camino, miren el ojo, miren la pelotita, la pococha, miren la mienta, esa es la púlgara, el tipo púlgara, es similar a la púlgara, muchas gracias, saludo con todos mis señores. Gracias.